Música Aquellos que quisieran mirarme por el suelo Permítanme decirles gusto no les daré Luchando como siempre, llegaré hasta donde quiero Sea tarde o temprano, un día lo lograré Dicen que soy borracho, bohemio y mujeriego Eso a nadie le importa, yo soy tal como soy A las cosas del mundo, por nada yo me apego Y solo a los que quiero, explicaciones doy Amigos de los buenos, realmente son muy pocos Amigos de los otros, encuentras por montón Cuando están a tu lado, te adulan como locos Pero si das la espalda, de ti hablan lo peor Y eso es cantar con el alma, Javi Bastidas Música Algunos por envidia, solamente critican Y no importa lo que haga, no los convenceré Si bebo soy un vago, poco hombre si no lo hago Por eso, por eso, por aquellos, no me preocuparé Amigos de los buenos, realmente son muy pocos Amigos de los otros, encuentras por montón Cuando están a tu lado, te adulan como locos Pero si das la espalda, de ti hablan lo peor Amigos de los buenos, realmente son muy pocos Amigos de los otros, encuentras por montón Cuando están a tu lado, de ti hablan lo peor Amigos de los buenos, realmente son muy pocos Amigos de los otros, encuentras por montón Cuando están a tu lado, te adulan como locos Pero si das la espalda, de ti hablan lo peor Amigos de los otros, encuentras por montón 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 Gracias.